Hola a todos amigos, el día de hoy hablaremos de características generales del ambistoma mexicano y para ello he creado un modelo en plastilina para poderlo manipular así que espero y les guste el vídeo y vamos Muy bien, el ambistoma mexicano o también conocido como afolote es originario de la zona lacustre de lo que fue el valle de México posteriormente fue rezagándose tan solamente hacia los canales de Xochimilco que fue el último hábitat que tenía actualmente la población de ambistoma mexicano en los lagos de Xochimilco prácticamente es nula no han hecho un nuevo censo y realmente yo dudo que en los canales ahorita haya ejemplares de forma salvaje si acaso habrá uno cada 20 kilómetros cuadrados y eso sería mucho el ambistoma mexicano es un anfibio de la familia de los sirodelos esto quiere decir que son anfibios con una cola exteriorizada bien, ahora vamos a pasar a ver las características generales de estos ejemplares este modelo que hice fue basado en un ejemplar salvaje las tonalidades y los colores que tiene también podemos encontrar ejemplares en colores albinos o leucísticos los cuales voy a mostrar enseguida de los ejemplares que yo tengo aquí les muestro tres variedades de coloración del ambistoma mexicano aquí está el nominal el albino dorado y el leucístico son de un cuerpo robusto y cola alargada cuenta con dos patas delanteras las cuales tienen cuatro dedos al frente terminando muy finamente y tiene dos patas posteriores las cuales cuentan con cinco dedos cuentan con un par de ojos sin párpados un par de orificios nasales cuentan con tres pares de branquias a los costados de su cabeza justamente al final tres de un lado y tres del otro en la parte del dorso cuentan con una membrana que recorre todo el largo de su cuerpo y hasta llegar a su cola al igual que la rodea hasta la parte donde empieza la cloaca la cabeza de estos ejemplares es ancha con una boca amplia en la parte de abajo se puede ver el maxilar inferior y el maxilar superior para diferenciar a los ambistomas mexicanums entre una hembra y un macho los machos cuentan con dos abultamientos en la base de la cola las hembras no cuentan con este tipo de abultamiento voy a poner este boca abajo para que vean cómo se ve en un ejemplar esos dos bultos lo presentan tan solo los machos a la mitad de ellos se encuentra en el orificio cloacal el ambistoma mexicanum tiene tres formas de respirar respira por las branquias tiene unos pulmones rudimentarios los cuales si ocupa y hace el intercambio gaseoso y también respiran respiran a través de toda la piel por ello estos ejemplares son unos excelentes indicadores de contaminación en el agua y también gracias a que tienen estas tres formas de respirar es que son más susceptibles a enfermedades ya sean respiratorias o de la piel el ambistoma mexicanum es parte de la familia ambistomidae que es de las salamandras pero lo que le diferencia del resto de salamandras es que mantiene su forma larvaria hasta llegar a un estado adulto usualmente en todas las salamandras esta es la forma clásica cuando nacen salen primero como larvas posteriormente crecen le salen sus branquias sus cuatro patas y su cola con la membrana que la recubre para nadar posteriormente los ambistomas que son salamandras perderán esta membrana se les formará una cola gruesa y aún más larga perderán las branquias y posteriormente saldrán a respirar el aire atmosférico y ya no ocuparán del agua se convertirán totalmente en un anfibio mientras que el ambistoma mexicano siempre permanece en neotenia y con sus características larvales que lo distinguen hay otras variedades de ambistomas que conservan este estado de neotenia de las cuales hablaremos en próximos videos tales son el ambistoma andersoni el ambistoma dumerili y el ambistoma taylori muy bien y con esto hemos acabado el tema de características generales del ambistoma mexicano en el próximo video hablaré de cómo tener a un ambistoma mexicano en cautiverio les diré las características del agua el tamaño de su confinamiento y el equipo que necesiten al igual que hablaremos de un botiquín que deberán de tener para en caso de alguna contingencia o enfermedad que presente su ejemplar y tratarla lo más pronto posible eso lo veremos en el próximo video donde hablemos de ambistomas también ya se acerca el video en el cual mostraré cómo manipulo a mis ejemplares para clasificarlos y pesarlos mientras tanto le recuerdo que el próximo viernes será el sorteo de los peces arvon uve en un momento se los muestro son esos pequeños peces que se ven al fondo ahí brillando de hecho al frente tengo uno que se ve exageradamente claro los tengo ahorita con la luz azul porque ya es de noche y dentro de poco se las voy a apagar ustedes pueden ver esos pecesillos chiquitos que andan por ahí brillando son los peces arvon uve que vamos a estar obsequiando recuerden que para participar en el concurso deberán estar suscritos a nuestro canal y también haber visto el video donde enseño cómo meto al acuario los caracoles selena y estos neones chinos o arvon uve ya que voy a hacer tres preguntas relacionadas con ese video y en la transmisión en vivo que va a ser el próximo viernes la primer llamada que entre al número de celular que dé y responda a esas tres preguntas se ganarán los 10 peces bueno y aparte una vez que ya tengamos el ganador no se les olvide el ganador deberá mandarme la foto de su acuario para ver si en realidad tiene el acuario adecuado para los peces si no se volverá a hacer el sorteo ya que estamos viendo por el bien de los ejemplares y no nada más regalar ejemplares a quien sea y que no los pueda tener adecuadamente en esa misma transmisión también les daré otra sorpresa porque después de este concurso de los peces voy a hacer otro regalo para nuestros suscriptores un regalo que me dio una suscriptora muy amablemente y que lo voy a compartir con ustedes espero y les guste la sorpresa en la transmisión en vivo bueno esto ha sido todo por hoy en especies espero les haya gustado el video y recuerden compartir darle like y suscribirse y gracias por vernos nos vemos a la próxima bye y si alguien desea quedarse con este hermoso ejemplar que hice tan solamente para este video háganmelo saber en sus comentarios y haremos una dinámica en la cual alguno de mis suscriptores podrá quedarse con él chau